El objetivo es el cobre y el metal. El daño es muchas veces un costo invaluable. Los principales afectados, la CESM, CFE y compañías telefónicas. Son constantes los robos que se suscitan de herramientas propiedad de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali. Estos deben de ser repuestos por la dependencia. Anualmente se invierten más de 3 millones de pesos. Han encontrado repuestos de plástico para algunos, pero la herramienta más importante son los hidrantes. Hasta el momento no tienen algún repuesto para el material. Son los hidrantes contra incendios. Los hidrantes, si bien es cierto, le desvalijan todas las piezas, los tapones, las partes de bronce. Todavía en el mercado no hemos encontrado algo que lo sustituya. Estamos trabajando en rediseñar ese hidrante, a ver de qué forma podemos para que sean menos los daños, los robos. La pérdida económica récord fue en el 2011 con más de 5 millones de pesos. El robo de cableado también aqueja las dependencias de a compañías telefónicas. Y ocurren de igual forma en la periferia, uno de los principales ilícitos, por lo que los delincuentes son detenidos. Sí, es precisamente en donde estamos enfatizando la operatividad, precisamente para detectar y asegurar a las personas que están cometiendo este tipo de delitos. Que bueno, se enfatizan en las zonas en donde están domicilios abandonados sobre todo. Los materiales son vendidos por unos cuantos pesos a propietarios de chatarreras. Pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza operativos constantes para erradicar estos ilícitos, ha sido imposible acabar con ellos. Al ser una manera fácil para los maleantes de conseguir dinero. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.